Acción Nacional en Michoacán arrancó el relanzamiento de credencialización, atendiendo así a los nuevos estatutos para su dirigencia estatal, informó Miguel Ángel Chávez Zavala. Para nosotros la credencial del militante es una herramienta que contribuye en la transparencia y en la legalidad de los procesos de selección interna del partido en Michoacán. La campaña permitirá a militantes elegir a sus candidatos en el proceso electoral de 2015. Su meta es otorgar 9.850 plásticos a más tardar para diciembre de este año. Para nuestra campaña estatal hemos por supuesto establecido una meta totalmente ambiciosa, llegar al 100% de los militantes que debemos de credencializar. Y estamos hablando de 9.850 militantes. Chávez Zavala informó, se lleva un avance del 40% en esta acción. Al día de hoy tenemos 3.940 militantes con credencial que representa el 40% del padrón de miembros de nuestro partido. Explicó, el Comité Ejecutivo Nacional, SEN, aportará 30 mil pesos para gastos de viáticos y combustible de los miembros del partido que tengan que viajar. La única inversión adicional que hemos hecho en algunos casos ha sido la contratación de una red telefónica para tener acceso a internet y de las cámaras fotográficas para computadora que son fundamentales para la toma de la fotografía. Finalmente anunció que se instalarán 47 módulos fijos y 10 móviles para su registro en municipios sin internet o con problemas de comunicación. O para quienes deseen hacerlo por la red, se encuentra en la página www.pan.org.mx y en un plazo no mayor a 30 días del trámite obtener la credencial. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.